Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo podcast en español de la serie Pregunta al experto organizada por la TMA. La sesión de hoy se intitula Depresión y disfunción cognitiva después de un diagnóstico de militis transversa, neuromilitis óptica y encefalomilitis aguda diseminada. Mi nombre es Roberta Pesce y soy gerente de investigación y proyectos en la TMA. Somos una organización sin ánimo de lucro que dirige sus esfuerzos hacia el apoyo, la educación y la investigación de enfermedades neuroinmunológicas poco frecuentes. Podéis saber más acerca de nuestra labor en nuestra página web que es www.myelitis.org y la primera y es una y griega. Y antes de empezar me gustaría comentar un par de cosas. Este podcast está siendo grabado y estará disponible en nuestra página web y además también podréis descargaroslo en iTunes. Si tenéis alguna pregunta más a lo largo del podcast que queráis compartir con nosotros podéis hacerlo a través de nuestra página de Facebook que es facebook.com barra myelitis. De antemano muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando hoy y habéis enviado ya vuestras preguntas. Prometemos hacerlo lo mejor posible para que queden resueltas la mayoría de ellas en el día de hoy. También comentar que los podcasts de la serie Pregunta al experto de la TMA se hacen gracias al generoso apoyo de Chugai Pharmaceuticals y Chugai Pharmaceuticals está llevando a cabo estudios clínicos para crear medicamentos originales e innovadores tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Todo esto para entender las necesidades médicas no cubiertas en los trastornos neurológicos en los cuales el nivel de aportación farmacéutica y la satisfacción acerca y sobre el tratamiento de los pacientes sigue siendo muy baja. Y ahora finalmente me complace presentaros al moderador del podcast de hoy el doctor Carlos Pardo del Centro de Militis Transversa de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Buenas tardes Carlos. Buenas tardes Roberta muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este podcast de la Asociación de Militis Transversa. Quería invitarlos entonces a la discusión sobre problemas de depresión y problemas cognitivos en pacientes con militis transversa. Este es un tema muy importante y muy interesante puesto que en nuestra experiencia hemos notado que una gran proporción de nuestros pacientes con militis transversa experimentan en algún momento de sus vidas problemas de depresión y problemas cognitivos. Me encanta tener la compañía de dos colegas que trabajan muy muy en forma dedicada a los problemas de cognición y problemas de depresión. Primero quiero introducir a la doctora Ana Arenivas. La doctora Ana Nerivas es una especialista en neuropsicología que trabaja en el departamento de neuropsicología del Instituto Kennedy Krieger que es uno de los mejores centros de trabajo, tratamiento e investigación en problemas de la médula espinal y problemas de desarrollo. La doctora Arenivas también es parte del departamento de psiquiatría y problemas del comportamiento en la escuela de medicina de John Hopkins. Ella tuvo la oportunidad de trabajar con uno de mis colegas, el doctor Benjamin Greenberg y otros colegas en la Universidad de Texas en Dallas y ha adquirido una experiencia bastante extensa en el diagnóstico y ayuda para pacientes con problemas cognitivos. La doctora Joan Neumann nos acompaña y ella también es una neuropsicóloga pediatra quien se entrenó en la Universidad de Texas, Southwestern Texas, bajo la supervisión de la doctora Lana Harder, que también está asociada con el centro de mielitis transversa de la Universidad de Texas, que es dirigido por el doctor Benjamin Greenberg. Tanto la doctora Newman como la doctora Arenivas nos van a ayudar a entender un poco más los problemas asociados con depresión y problemas cognitivos en pacientes con mielitis transversa. El tema es muy importante porque desde el punto de vista clínico y neurológico, la primera pregunta es ¿por qué problemas de la médula espinal que no necesariamente afectan el cerebro pueden inducir o estar asociados con problemas cognitivos y de depresión? Esta pregunta es muy importante desde el punto de vista médico, clínico y obviamente es importante que no se debe ignorar la presencia de estos problemas porque muchos de nuestros pacientes, además de tener problemas de motilidad, problemas sensoriales o problemas de control de Sinter, pueden estar expuestos a estos problemas que son tratables y que obviamente necesitan de la atención de todos nuestros especialistas y colegas que trabajan en el área de la salud. La primera pregunta que le tengo a nuestros dos invitados es muy simple. Quiero invitar a la doctora Arenivas que nos describa muy brevemente qué tipo de investigación está haciendo en estos momentos para entender los problemas de depresión y problemas cognitivos en mielitis transversa en su centro de investigación en el Instituto Kennedy de Baltimore. ¿Doctora Arenivas? Sí, hola, gracias. Gracias a todos para la invitación a participar en este evento. Este, el tipo de estudios que estoy haciendo en este momento específicamente son en relación al cerebro en NMO y estoy trabajando con el doctor Michael Levy y también Maureen Mealy para hacer, para obtener más información sobre las funciones cognitivas y también cómo está en relación al Magnetic Resonance Imaging en este tipo de, en este grupo. Lo que queremos saber y si las cosas que no sabemos en este momento por el estándar clínica de este tipo de imágenes, queremos saber si hay otras cosas que podemos investigar, otras maneras de ver el cerebro que pueden explicar un poquito más para que podemos hacer los diagnosticados y también tratamiento más temprano. Si podemos saber cuáles son las cosas que están más en relación con NMO, y también cuál, qué es que lo hace diferente a este multiple sclerosis y también el transverse myelitis. Muchas gracias, doctora Arenivas. Doctor Newman, sería muy importante que nos explicara qué tipo de investigación realizan ustedes en el centro de mielitis transversa en el centro de mielitis transversa en la Universidad de Texas y queríamos saber más en detalle cómo estás enfocando tus estudios para entender los problemas que tenemos con mielitis transversa. Sí, muchas gracias, doctor Pardo. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad dada para compartir este tiempo con ustedes. Los estudios que estamos completando acá en Texas son similares a los que estaba refiriéndose la doctora Arenivas. Estamos, estamos, en estos momentos hay un grupo de nosotros que está usando, completando unos estudios mediante imágenes para poder entender exactamente, para poder entender mejor exactamente qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, porque estamos viendo que algunos pacientes sí están teniendo problemas cognitivos inesperados, porque primordialmente, por ejemplo, la condición de mielitis transversa, sabemos que primordialmente es dado a un ataque en la espina dorsal, así que no esperábamos escuchar reportes de estos pacientes teniendo problemas cognitivos, así que definitivamente se están completando estudios para usar una tecnología más avanzada, para ver exactamente qué está pasando en el cerebro que no lo está captando un MRI tradicional. Aparte de eso, también se están completando estudios en el cual estamos evaluando el funcionamiento neuropsicológico, que es las pruebas que se usan para entonces poder diferenciar exactamente cuáles son los diferentes problemas cognitivos que están teniendo, que están reportando estos pacientes. Muchas gracias, Dr. Newman. Quería preguntarle a la Dra. Arenivas que nos explicara cuáles son los problemas cognitivos en general que pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar. Y para entender un poquito la descripción, quería clarificar que cuando estamos hablando de NMO, nos referimos a una forma de mielitis transversa que se llama neuromielitis óptica, que es un grupo muy característico entre los pacientes con mielitis transversa, pues es una de las enfermedades autoinmunes que produce ataques contra la médula espinal. Pero quería preguntarle a la Dra. Arenivas, en general, pacientes con neuromielitis óptica o NMO o pacientes con transremiélitis o mielitis transversa en general, ¿cuáles son los problemas cognitivos de que estamos hablando? ¿Qué es el significado de esa definición de problemas cognositivos o cognitivos? Sí, gracias por la pregunta. Quería explicar primero que todavía no sabemos tanto, tanto sobre las funciones cognitivas en mielitis transversa y también de NMO. Nosotros sabemos lo más de cómo está haciendo cuotas en esclerosis múltiple, y entonces voy a referir más a esto y también decir lo que pensamos está pasando en el mielitis transversa y también en NMO. Lo que sí sabemos en MS es que hay, por ejemplo, problemas de memoria, atención, velocidad de procesamiento y también cosas como, se llaman funciones ejecutivas, por ejemplo, cómo es que la gente puede planear, organizar o también haga cosas más despacio, cómo es que pueden monitorear cómo están haciendo. Hay muchos ejemplos que puedo explicar de funciones ejecutivas, pero la cosa es que en MS, en particular en los adultos, la literatura nos dice que hay problemas así. Sabemos menos de los otros dos que usted preguntó. Por ejemplo, en los adultos, en NMO, sí sabemos que hay problemas de atención y también pensamos que hay otros problemas en cosas como procesamiento o su velocidad de procesamiento. En TM, lo que sabemos es que no hay mucha literatura. En la literatura pediatra hay un estudio de los colegas en Dallas que nos dice que en un estudio muy pequeño y descriptivo es que sí hay problemas que pensamos de memoria y también de atención, pero el grupo que estudiaron era muy pequeño, entonces todavía tenemos que hacer más para saber cómo están haciendo en estas áreas. Y yo pienso que la doctora Newman también tiene algo para añadir a esta respuesta. Sí, quiero hablar un poco más sobre la parte cognitiva, especialmente en relación con la mielitis transversa y los estudios que se han completado acá en Dallas. Quiero aclarar que sabemos antemano que no todos los pacientes con mielitis transversa sufren problemas cognitivos, ¿ok? Pero sí hay personas que están reportando estos problemas y es particular, como dijo la doctora Areniva, son problemas de atención, problemas de memoria y primordialmente problemas con el agotamiento mental, o sea que se cansan más rápido que antes, que tienen dificultades en sostener ese esfuerzo mental para un día entero escolar o para completar asignaciones, básicamente que afecta el rendimiento académico. Y referente a la memoria, también estamos viendo que están reportando problemas de memoria a corto plazo, así que no problemas de memoria a largo plazo, sino más corto. Pero, nuevamente, quiero resaltar que no todos los pacientes verbalizan tener problemas cognitivos, solo son unos pocos, pero es algo que queremos seguir investigando porque es algo que no esperábamos, un descubrimiento relativamente nuevo, que no tenemos todavía mucha información para poder responder el por qué están teniendo estos problemas, pero es algo que hay que investigar, obviamente, porque son preguntas que tenemos que contestar. Ah, muchas gracias. Ah, perdón, quería añadir una cosita más. Por eso es muy importante que las familias y los pacientes participen en los estudios que se están completando, porque esa es la única manera en la cual vamos a poder encontrar la respuesta. Muchas gracias, doctor Newman. Ah, quería preguntarle a ustedes dos también acerca del problema de depresión. Yo soy un neurólogo clínico y cada semana veo pacientes con mielitis transversa, y uno de los problemas que más me preocupa como clínico es que, además de los problemas motores y de los problemas de tipo sensorial y de la marcha, muchos pacientes y sobre todo las familias comentan que hay problemas de depresión. Bueno, le quería preguntar primero a la doctora Arenivas, en su experiencia, ¿cómo se caracteriza la depresión y cuáles son los síntomas y cuáles son las formas de expresión de la depresión en pacientes con mielitis transversa? Pues, primero quiero describir cómo se mide depresión por lo general. Por ejemplo, cuando gente describen o tienen síntomas de depresión, describan cosas como disminución del interés, de hacer cosas que antes se interesaron, tienen energía baja, tienen como un bajo estado de ánimo, también hay cambios en sus ganas de comer o su apetito, y también hay otras cosas como tienen a veces pensamientos de muerte y cuando gente describen pensamientos de muerte es algo muy grave y necesita que nosotros respondamos en este momento para ayudar, para que nada pasa. Pero para que alguien tiene un diagnosticado de depresión o que están deprimidos, necesitan como cinco de nueve síntomas para hacer este diagnosticado. cuando gente con mielitis transversa tienen características o ciertas características de depresión, en lugar de como una tristeza ver al menudo, es más como una irritabilidad y también tienen más problemas con el sueño por lo general. Pero no son problemas de, por ejemplo, que no pueden dormir o que duerman tanto. La cosa es que a veces tienen problemas de permanecer dormidos, despiertan temprano en la mañana y a veces esto contribuye a la fatiga y el deterioro cognitivo. Entonces, es algo muy, muy importante que nosotros hablan con los pacientes sobre cómo están durmiendo, porque a veces si no están durmiendo bien, también puede contribuir a hacer los síntomas más peores. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los pacientes, es muy, muy, muy importante para nosotros preguntar cómo están durmiendo y también qué están haciendo para ayudarlo. Muchas gracias, doctora Aníbal. Doctor Newman, ustedes en el Centro de Mielitis Transversa en Dallas tienen una muy buena experiencia con niños con mielitis transversa. ¿Qué tan frecuentes son los problemas cognitivos y particularmente qué tan frecuentes son los problemas de depresión en niños afectados por mielitis transversa? La frecuencia, esa pregunta está por verse. Todavía no tenemos esos datos, pero sí lo estamos viendo. O sea, no te lo puedo concretar, pero estamos viendo los pacientes con mielitis transversa y así están reportando problemas cognitivos y problemas emocionales, particularmente sentimientos de tristeza, el decaimiento, el sentirse fatigados, problemas de sueño, pérdida de interés, poca energía. Y entonces es importante cuando un niño reporta esos síntomas, como dijo la doctora Arenivas, o sea, es algo serio y hay que, por favor, padres, prestenle atención a esos síntomas porque hay que buscar ayuda profesional. O sea, cuando un niño se está sintiendo de esa manera, hay que darle ese apoyo profesional para que entonces se puedan superar porque la depresión es algo que puede, como estaba diciendo la doctora Arenivas, afectar también el funcionamiento cognitivo y contribuye a los problemas de concentración que están teniendo. Y entonces, por ende, también vemos que afectan muchos aspectos de su vida, como el desempeño académico, le empiezan a bajar las notas, pierde interés en cosas que antes le interesaban. Y es como un ciclo negativo, así que por eso hay que buscar esa ayuda. Sé que en la comunidad hispana a veces los padres, cuando pensamos en llevar a un niño a un psicólogo, hay como un estigma porque pensamos que nuestros hijos no tienen un problema mental como tal y no es eso. O sea, la depresión es algo serio que sí necesita ayuda profesional para poder ayudar y subir esos ánimos que lo van a llevar a sentirse mejor. Muchas gracias, doctor Neumann. La doctora Nenivas comentó algo que es muy interesante y son los problemas del sueño, que son bastante frecuentes en pacientes con mielitis transversa. Los problemas del sueño han sido recientemente vinculados a problemas cognitivos, como los problemas que pasan en personas que son afectadas por problemas demenciales, como la enfermedad de Alzheimer. Y es muy importante que tanto los pacientes como las familias le presten atención a los problemas del sueño, que estos pueden ser factores importantes en el desencadenamiento de problemas cognitivos y problemas de memoria. Yo le preguntaría a la doctora Nenivas, ya que usted comentó acerca del problema del sueño y la fatiga, que nos explicara o expandiera un poco más el problema de la fatigabilidad, porque muchos pacientes piensan que la fatiga está asociada con problemas inmunológicos, pero quisiera que la doctora Nenivas nos explicara un poquito más acerca de la fatiga como un síntoma más asociado con problemas de depresión o problemas cognitivos. Doctora Nenivas. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, cuando gente, por lo general, tienen problemas del sueño, es difícil concentrar, procesar información, recordar información. Entonces, lo que es poquito difícil explicar es que también hay ciertos medicamentos que complican todo. Por ejemplo, a veces los pacientes tienen fatiga. Entonces, sus médicos lo prescriban como los estimulantes medicamentos para ayudar con la fatiga. Pero a veces hay también, como se llama, los efectos del lado o side effects. Y luego, cuando hay los efectos secundarios, tenemos que tratar esos también. Entonces, ¿qué pasa? Es como la doctora Nenivas estaba explicando más temprano como un ciclo que es difícil arreglar porque cuando, como dijo, si hay problemas de sueño también puede afectar fatiga, que a veces es una cosa diferente, pero a veces contribuye a los problemas que ya están ahí. ¿Tienen más preguntas? No, muchas gracias, doctora Nenivas. Quería hacer un resumen muy breve de lo que hemos discutido. Hemos discutido acerca de los problemas cognitivos en mielitis transversa. Hemos discutido acerca de la depresión y la importancia de detectar depresión en pacientes con mielitis transversa. Y obviamente hemos discutido acerca de la importancia de reconocer estos problemas. Ahorita quiero seguir el curso del podcast preguntándole a la doctora Nenivas cuáles son las estrategias o cuáles serían las estrategias que tanto los pacientes como las familias pueden tomar para, número uno, detectar problemas cognitivos y depresión. Para más importante es cómo aproximar, cómo reconocer y cómo tratar desde el punto de vista ambiente familiar este tipo de problemas. Entonces, padres, estén atentos cuando sus niños están, obviamente dependiendo de la edad, el lenguaje que van a usar es diferente, pero signos importantes son cuando el niño esté reportando que se siente cansado, fatigado, que no puede manejar un día entero de clase, o sea, dice que está más atento durante la mañana, pero ya para la tarde como que, en inglés decimos checks out, como que no puede, como que se le, se siente tan cansado que está presente en el salón de clase, pero su mente ya está, terminó por el día de hoy. Cuando esté, eso es un síntoma que se nota bastante frecuente, o sea, que reportan con frecuencia los niños que están reportando problemas cognitivos. Es ese fatigamiento mental de no poder sostener un día entero de clase, no poder completar asignaturas porque se cansa muy rápido, o sea, no sostienen esa fuerza mental. Problema en concentrarse, o sea, en prestar atención durante el periodo completo de clase, se distraen fácilmente, o inclusive cuando están completando asignaturas de que le tienes que decir varias veces, o ayudarlo a que se enfoque, a que termine. O sea, si un trabajo antes usted notaba que le tomaba que una asignatura 10, 15 minutos completarla, y ahora le está tomando media hora, eso es un signo, es fácil, una señal fácil de reconocer, de que hay algo diferente que está pasando, también, o sea, prestarle atención a las energías y al ánimo en general del niño. O sea, usted conoce a su niño mejor que nadie, y si lo ve deprimido, si lo ve que no luce ser el mismo que antes, o sea, si nota cambios emocionales, que para de demostrar o expresar interés en algo que antes le fascinaba, alguna actividad que antes le fascinaba, si empieza a aislarse de sus amistades, o sea, bajo ánimo, o si también, o a veces la depresión es fácil de reconocer porque lo ves como un niño que está deprimido, o sea, triste, pero también existe el caso de que la depresión se refleja más en los niños como decimos que están más gruñones, o más irritables, y tienen como, se frustran más rápido y se ponen más peleones. Eso también es otra forma de, una forma menos común que demuestra también que el niño es una forma de, es un síntoma de depresión que no sabemos comúnmente detectar, porque cuando pensamos en depresión no pensamos en un niño gruñón, pero sí en los niños sabemos que la depresión se, que el ser gruñón y tener baja frustración, sí es una manera, sí refleja depresión. Gracias, doctor Newman. Doctora Ninivas, hemos tenido la oportunidad de recibir unos mensajes por Facebook y por correo electrónico de pacientes alrededor de Latinoamérica que tienen algunas preguntas. Una de las preguntas que seleccioné es acerca de problemas de atención en niños y en la experiencia que tienes con niños con militis transversa, las medicaciones utilizadas para tratamiento de hiperactividad como ritalina, otras medicaciones, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen en el Kennedy para niños con mielitis transversa que experimentan problemas de atención? ¿Son medicaciones que son efectivas o en este momento es difícil de establecer una buena eficacia de esas medicaciones en el tratamiento de estos niños? Gracias por la pregunta. La cosa es que todavía estamos averiguando qué es que trabaja lo mejor en los niños, porque como dije más temprano, sabemos más en los adultos y en los adultos hay muchos, muchos medicamentos que usan para ayudar, energía, fatiga, cosas así. En los niños, por ejemplo, si sabemos en su historia que hay problemas que estaban ahí antes de los síntomas de mielitis transversa o algo así, es posible que los problemas de atención estaban ahí por otra manera, por ejemplo, cosas genéticos, porque a veces la cosa es que si alguien tiene mielitis transversa o algo más de esos desórdenes, no es que todo el tiempo pasa sin algo más. Por ejemplo, es algo muy complejado y como dije más temprano, todavía estamos averiguando. Pero si hay alguien que trabaja con este tipo de niños que tiene experiencia de recibir esos tipos de medicamentos, yo pienso que es mejor que la gente que está buscando tratamiento así buscan a esos especialistas para ayudarlos. Muchas gracias, doctora Anivas. Quería hacer un paréntesis en comentario. Hemos estado hablando más que todo de manejo en niños con mielitis transversa. Nuestros pacientes en Latinoamérica nos han enviado una serie de preguntas relacionadas con mielitis transversa en adultos y sobre todo los problemas de memoria, problemas cognitivos de depresión. Una de las preguntas que seleccioné para discutir en los próximos minutos es el problema de difusión sexual, depresión y el efecto de la mielitis transversa. Este es un tema importante porque muchos de nuestros pacientes saben muy bien que la mielitis obviamente afecta la médula espinal y por el hecho de afectar la médula espinal a un gran número de nuestros pacientes experimentan disfunción sexual. No necesariamente porque hay depresión, pero también porque hay un trastorno neurológico que daña la médula espinal y sobre todo los centros que están asociados con la función sexual. La pregunta relacionada con disfunción sexual y depresión es una pregunta que es muy frecuente y la mejor explicación es que no necesariamente es asociada con un problema depresivo, pero también puede estar asociada con el daño neurológico que la mielitis transversa ha producido. Y una situación interesante es que en mielitis transversa como neurólogos clínicos siempre utilizamos medicamentos para tratar dolor. Muchos de esos medicamentos que utilizamos para tratar dolor son medicamentos que también son muy buenos para tratar problemas depresivos, es decir, la mayor parte de medicaciones antidepresivas afortunadamente tienen una función en controlar dolor, pero uno de los efectos colaterales, uno de los efectos que desafortunadamente puede pasar en estos pacientes tratados con medicaciones antidepresivas es que pueden experimentar un incremento en la disfunción sexual y eso es una de las principales preguntas que muchos de nuestros pacientes y muchas de las familias hacen cuando vienen a nuestras clínicas. Quería preguntarle a la doctora Newman en la experiencia que ustedes tienen con niños o con adultos con el uso de medicaciones antidepresivas, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan a los pacientes que están tomando medicaciones antidepresivas o cuáles son las mejores formas que el paciente y que la familia sepan que la medicación está funcionando o que pueden haber problemas de efectos colaterales? Bueno, sabemos que hay medicamentos que ayudan a regular niveles de atención y también hay medicamentos específicamente que ayudan a regular el estado emocional de una persona, pero aparte de un tratamiento con medicina para poder manejar la depresión, algo que frecuentemente recomendamos es terapia, o sea, ir a un psicólogo o a un consejero para poder hablar y dialogar y resolver o procesar los sentimientos y los pensamientos que están contribuyendo a la depresión, porque el medicamento por su parte hace algo, especialmente algo que es, si es puramente químico, ¿verdad?, ayuda a regular esa química relacionada con un desbalance neurológico que puede tener alguna relación con la enfermedad como tal, pero también sabemos que la depresión no es solo eso, sino que a veces también es nuestra forma de pensar y nuestra forma de procesar experiencias, así que por eso es importante y sabemos que el mejor tratamiento para la depresión es la combinación de los medicamentos, el uso de medicamentos, pero también el ir a terapia. Muchas gracias, doctor Neumann. Doctor Arniniwaz, el problema del dolor, el problema de la depresión, están muy ligados. Frecuentemente nosotros en nuestras clínicas vemos que pacientes con dolor son los que tienen una alta frecuencia de depresión. En la práctica de neuropsicología hay obviamente tratamientos para la depresión que son no necesariamente el uso de medicaciones antidepresivas, pero más la intervención de terapia. ¿Cómo podríamos abordar el problema de dolor y depresión desde el punto de vista neuropsicológico? ¿Hay formas que no involucren uso de medicación para intervenir en pacientes que tienen problemas de dolor crónico y de depresión? Sí, es una buena pregunta. Quería explicar primero que la cosa es que cuando estamos ayudando al dolor, si todavía vemos que hay depresión, es posible que la depresión está algo diferente del dolor. También con las cosas cognitivas. Hay estrategias que la gente puede usar para relajar. Y como la doctora Newman estaba explicando anteriormente, hay gente, especialistas como terapistas, hay personas que pueden ayudar a gente con su dolor y cómo manejarlo cuando los medicamentos no están ayudando. La cosa es, a veces es como hay muchos niveles que tenemos que ver cómo están haciendo cuando los tratamos. Por ejemplo, si alguien tiene problemas de dormir, si alguien tiene problemas de dolor. Si estamos ayudando cada área y todavía hay otros síntomas, es muy posible que estos están por parte de sus problemas neurólogos. Antes de que termines, Dr. Aranivas, una pregunta muy específica acerca del trabajo que estás haciendo con neuromielitis óptica. ¿Nos puedes dar un resumen muy breve de los hallazgos que has tenido con pacientes con problemas de neuromielitis óptica y problemas cognitivos? Sí, claro. Más temprano estaba explicando que hay cosas que se llaman funciones ejecutivas, o en inglés es executive functions. Y en octubre yo participé en un estudio que pasó con el primero día de neuromielitis óptica aquí en Johns Hopkins. Y con la información que recibimos en este día, estábamos viendo cuáles gentes, por gente que viven con ellos, que podían reportar sobre sus habilidades en su día, cuando no están en trabajo, cuando no están haciendo algo, pero en su vida cada día. Lo que nos encontramos es que hay gente que tiene este enemo que tienen muchos problemas con su control emocional y también a comenzar a hacer cosas o iniciación. Entonces, lo que quiere decir es que hay algo que la gente que conoce a estas personas muy bien pueden ver que a veces no estamos en las clínicas, por ejemplo, preguntando cada día porque en NMO ahora mucha gente sí están haciendo muy bien, pero hay un, como se dice, más pequeño porción que sí tienen estos problemas. También estábamos viendo cómo es su procesamiento de velocidad sin usar las manos o sin las funciones motores de sus manos. Y lo que encontramos es que hay un, como 7 de 29 personas tenía problemas en esta área. Es decir, que sus resultados de breve, breve evaluación que hicimos indicó que ellos estaban haciendo peor que el promedio que expectamos por su edad. Entonces, no es mucho, pero sí nos dice que hay cosas que anteriormente no estábamos expectando. Muchas gracias, Dr. Aran Ibas. Dr. Newman, ustedes en el Centro de Mielitis Transversa de Dallas tienen una gran experiencia también con niños con enfermedades desmielinizantes y esclerosis múltiple. Y es muy claro que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy diferente a la mielitis transversa. ¿Cuáles son las similitudes o disimilitudes que existen entre los dos problemas clínicos desde el punto de vista presencia de problemas cognitivos o los dos problemas producen problemas similares desde el punto de vista cognitivo y de depresión? Sí, bueno, sabemos que con la esclerosis múltiple, obviamente hay lesiones que podemos identificar en el cerebro. Y por ende, porque podemos identificar dónde están las lesiones en el cerebro, podemos ligarlo con los problemas cognitivos que están teniendo los niños. Con la mielitis transversa todavía no podemos identificar nada que está sucediendo en el cerebro como tal, pero están ellos demostrando problemas cognitivos similares a los pacientes que están reportando problemas cognitivos que tienen esclerosis múltiple. Así que por eso estamos completando estudios para poder, para usar otra tecnología para ver qué exactamente está pasando en el cerebro, por qué están demostrando estas similitudes. Y las similitudes que estamos notando son problemas cognitivos relacionados con el bajo nivel de atención o problemas de atención y los problemas de memoria, igual que el fatigamiento mental. O sea, esos son más o menos los tres síntomas primordiales que tienen en común. También sabemos que hemos notado también por, como podemos identificar las lesiones cerebrales en los casos de los pacientes con esclerosis múltiple, pues como la doctora Arenivas también estaba comentando, si notamos un deceleramiento en la rapidez, en la habilidad de una persona para pensar rápido. O sea, eso es algo que estamos notando con esos pacientes que no necesariamente estamos viendo con los pacientes que tienen mielitis transversa. O sea, que la rapidez con la que piensan está un poquito, o sea, piensan un poquito más lento para ciertas cosas, pero eso es algo que todavía se está investigando. O sea, que no puedo decir con certeza como tal. Igual que las dificultades con las funciones ejecutivas que la doctora Areniva estaba comentando también. Y en general puedo decir que todo esto, específicamente con la mielitis transversa, todo esto que estamos comentando es relativamente nuevo para nosotros. Nosotros tenemos las mismas curiosidades que ustedes están notando y el mismo interés en poder contestarlo. Y es todo nuevo porque es inesperado. No pensábamos que una condición primordialmente de la espina dorsal tuviese algún tipo de relación con problemas cognitivos. Y entonces estamos trabajando en poder clarificar esto un poquito más y darle las explicaciones que sé que están buscando. Porque en realidad tenemos que entender qué está pasando, qué está contribuyendo a estos problemas, para entonces después saber cómo tratarlos. Porque no sabemos si se puede mejorar con tratamiento, si es algo que hay que aprender a manejar o poner en pie las estrategias para poder lidiar con ellas. O sea, si es algo temporero o si es algo crónico. Todas estas son preguntas que todavía no podemos contestar porque estamos a un nivel en el cual estamos tratando de identificar cuáles son todos los posibles problemas cognitivos que existen. Y ya cuando tengamos esa información, pues podemos entonces seguir y poder contestar el resto de las preguntas. Muchas gracias, doctor Neumann. Ya hemos tenido muy buenas explicaciones acerca de los problemas cognitivos y de depresión en pacientes con militis transversa. Quiero hacer un resumen final de nuestro podcast. Hemos discutido acerca de la alta frecuencia de los problemas de depresión. No solamente en niños, pero también en adultos. Y hemos hablado de los problemas cognitivos. Y entre los problemas cognitivos están los problemas o síntomas de tipo emocional y síntomas de función ejecutiva, que significa la capacidad que tiene una persona de organizar y ejecutar las funciones normales de la vida. Y ejecutar y organizar las actividades normales del día. Esos son los síntomas más frecuentes, lo mismo que la fatiga en muchos de nuestros pacientes con militis transversa. Otra de las conclusiones importantes es que el uso de medicaciones para la depresión ayuda en un gran porcentaje. Puede estar asociado con algunos efectos colaterales, pero es importante que las familias, los padres, los pacientes detecten problemas de depresión en forma temprana, puesto que ellos pueden ser tratados no solamente con medicaciones, pero también con intervención terapéutica. Y todavía existe la pregunta que no ha sido clarificada muy específicamente por los estudios que se están haciendo. Sí, medicaciones para la hiperactividad como ritalina u otras medicaciones son de ayuda para los niños con problemas de atención. Sin embargo, en mi experiencia como neurólogo, frecuentemente esas medicaciones son de bastante ayuda para los adultos que tienen problemas de atención y de fatiga, particularmente con el uso de medicaciones como Nuvigil o Provigil o Ritalina u otras medicaciones que son usadas muy frecuentemente para los problemas de atención. Esas son las medicaciones que frecuentemente le ayudan a los pacientes que tienen dificultades cognitivas o de atención, no solamente niños, pero también adultos. Con esto quiero concluir el podcast relacionado con mielitis transversa y los problemas cognitivos. Y nuevamente quiero agradecerle a la doctora Arenivas del Instituto Kennedy en Baltimore y la doctora Newman de la Universidad de Texas en Dallas por sacar tiempo y ayudarnos a entender mucho más los problemas de tipo cognitivo en pacientes con mielitis transversa. Y nuevamente quiero informarle a todos nuestros pacientes y familias de habla hispana que la Asociación de Mielitis Transversa está muy interesada en que ustedes sigan vinculados a las actividades educativas y a las actividades que nos están ayudando a continuar la educación no solamente de familias pacientes, pero aún de médicos y de personas vinculadas al sistema de salud, puesto que existe una ignorancia muy grande desafortunadamente entre los proveedores de atención médica y de salud en los países latinoamericanos acerca de la mielitis transversa. De todas maneras, el soporte y la ayuda que todos ustedes pueden darnos es muy importante y la Asociación de Mielitis Transversa está constantemente en comunicación vía Facebook, vía correo electrónico y Roberta, quien ha sido una de las organizadoras de estos podcasts, está siempre disponible y siempre está la ayuda para proveer información a pacientes y familias de los países latinoamericanos de los países latinoamericanos o de habla española para informar más acerca de los problemas de mielitis transversa. Nuevamente, doctora Renivas, doctora Newman y Roberta, muchas gracias por la atención y muchas gracias a todos los oyentes que participaron en este podcast y a las personas que nos enviaron las preguntas por Facebook y por correo electrónico. Buena tarde. Gracias.